El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos y visitar nuestra página web www.gerenciaparatodos.com. Por cierto, visiten y suscríbanse a nuestra página. Además de, por supuesto, seguirnos en arroba gerencia a todos, donde tenemos muchísimas aplicaciones para que apliques la gerencia en tu vida y seas más feliz. Seguimos muy duro con el tema de la máquina financiera. Amigos, la situación económica nuestra y de nuestras familias es susceptible de cambios. Sí se puede. Hay que dar los pasos iniciales. Para lograr el desarrollo de las capacidades humanas productivas, hay que ejercitarlas. Estamos seguros que muchísimos, muchísimos de las personas que nos escuchan tienen habilidades extraordinarias. Y por supuesto, no lo saben algunas veces y otras veces no aplican las cualidades psicológicas para hacer uso de esas habilidades. Por eso insistimos, el ser mental adecuado y pensar que hoy somos lo que somos, porque venimos de una historia personal. Entonces, hoy podemos cambiar esa historia con una actitud diferente y practicando la actividad que puede ser la que nos lleve a construir una máquina financiera sólida. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Producir un bien, un servicio con esa capacidad que todos tenemos, de acuerdo a las habilidades que cada uno de nosotros tenga. Y otra cosa importantísima es aprovechar las conexiones. Yo les invito a que hagan una lista de las 100 personas con las cuales ustedes pueden hacer negocios o a las cuales pueden venderle la capacidad de trabajo o de servicio que usted tenga. Haga esa lista. 100 personas. De modo que vas a poder darte cuenta que en el mundo real tienes maneras de construir una máquina financiera sólida. Al hacer esas conexiones, unidas a tu habilidad, a la habilidad que descubriste, para satisfacer las necesidades de otros, en esa medida construirás una máquina financiera eficaz y poderosa. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Síganos a través de arroba gerenciatodos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síganos en arroba gerenciaparatodos. Prensa, web, radio y televisión. ¡Gracias!